¡No hay escapatoria, Kale! Admito que trabajáis muy bien juntos. No vas a seguir adelante con esto. ¿Sabes cómo se llega a la cima? Con visión. Y ninguno la tenéis. ¡Basta, Kale! ¡No puedes detenernos a todos! ¡Oh, no! Habéis tenido varios éxitos, pero toca disolver el grupo. ¡Maldita sea, Kale! ¿Cómo lo ves, Chai? Yo puedo convertirte en una estrella de verdad. De fama mundial. ¿Sabes qué? Que no. ¿Sabes qué? Da igual. Ambos sabemos qué tipo de público busca Spectra. Otro peón. Y este debería serme más útil. Me alegro de pertenecer a la familia, Vandeley. ¡Chai no diría eso jamás! ¡Claro, esa es la idea! Lo controlo con... ¡Pero qué! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ocho, cero, ocho! ¿Estáis de broma? ¿Acaso creéis que no puedo con un gato? ¿De qué te crees, Kappa? ¡Puedes hacerlo, ocho, cero, ocho! ¡Aguanta! 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 ¡Estúpida máquina! ¡Así te callarás! ¡Ocho, cero, ocho! ¡Lo tienes! ¡No te rindas, ocho, cero, ocho! ¡Oh, cero, ocho, ocho! ¡Maldita, sex! ¡Dale, chai! ¡No es un retorno! ¡Qué pesadilla! ¿Sabes qué? Acabemos esto fuera. ¡Oh! 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 You make me hard when I'm all soft inside Mira, Dios te padre ¿Ves de qué sol y cazaron? No eres más que una anomalía Mira, solo, ¿qué te has pasado? Mira, Dios te padre Solo tuyo, Max ¿Dónde he ido, Jai? Esquiva esto ¿Ves de qué sol y capaz? Mira todo Jai, no dejes que te acrase ¿Qué lo suyo, Max? Muy bueno Jai, si lo podemos perder Mira, lo encargo ya Jai, no dejes que te acerque Jai, no dejes que te acerque Déjalo, ma bro Jai, no dejes que te acerque Estoy conmigo, Jai Ah, mire Jai, no dejes que te acerque Tienes que te acerque Jai, no podemos perder Jai, no podemos perder Normal, nunca tuviste posibilidades. ¡Maldita es eso! ¡Dale, Chai! ¡No! ¡No! Chai, no dejes que te alcance. ¡Maldita! ¡Que me... ¡Maldita! ¡Esquiva esto! ¡Dale, Chai! ¡Dale, Chai! ¡Déjalo ya! ¿Por qué crees que soy capaz? ¡Chai! ¡No podemos perder! ¡No eres más que... ¡Una! ¡No! ¡No, Chai! ¡Qué ha pasado! ¡Evendie! ¡Yo llenaré! ¡No! ¡Chai! ¡No podemos perder! ¡Para mí! ¿Crees que soy capaz? ¡No podía perderlo. No podemos perderlo. ¡No es que meterse a leer! Ahora vas... ¡Qué ha pasado! ¡Maldita de nuevo! ¡Maldita! ¡Dale! ¡Vengo con Ellos! ¡S시 espectacular! ¡Suscríbete! 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 ¡Producible! ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Chai! Tendrías que ver de qué es capaz este cuerpo. Tu triste tecnología de Armstrong se queda en nada. Eso ya logremos. Sí, desde luego. ¡Ven aquí! ¡Chai, ya no me romper esos escudos! ¡Mira, tono! ¡Acabemos el gusto, Chai! ¡Aparta el foco! ¡Retrocede, Chai! Yo me ocupo de esto. ¡Ahora te toca a ti! ¡Déjalo ya! ¡Te toca! ¡Yo también! ¡De ahí! ¡Déjalo a estar! ¡Los llamamos! ¡Aclaremos con esto, Chai! ¡Goshica! ¡Ahora te toca a ti! ¡Puedo romper esa lente si quieres! ¡Oscaba con él! ¡Le muéstrale a Kain, quien manda! Lo tengo, Chai. ¡Fu! ¡Vu! ¡Suscríbete al canal! ¡Aparta un poco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya basta! ¡Macarón! ¡Macarón! ¡Ya has destrozado bastante esta empresa! ¡Venga, corchica! ¡No me puedo creer que termina! ¡Opermín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero juntos somos imparables! ¡Syfe! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¡Ah! 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 ¿Ya está? Eso creo. ¡Hala! Se acabó. Ya no es más que un montón de chatarra. Durante un momento he tenido miedo, pero sabía que podías. Mirad esto. Por los daños, doy por hecho que el señor Chai está implicado. Te arreglaremos en nada, compañero. Ya está. Lo has logrado. Lo hemos logrado. Siento haberos hecho pasar por esto. Nada con lo que no pudiéramos, señora Vandeley. No repetiré los mismos errores. Si es posible, querría enmendarme. Sería un honor trabajar para la empresa. Para la auténtica, la que yo admiraba. Y te acogeremos con los brazos abiertos. Oh, Macarón. Tras tantos años, me alegra volver a verte a mi lado. Tendría que haber hecho algo antes. Haber notado que algo iba mal. Lo has arreglado, que es lo que cuenta. Y te necesitamos liderando el desarrollo. Y tengo un nuevo socio. Puede que no lo parezca, pero me he divertido muchísimo en esta aventura. Esta vez no huiré, mamá. Ahora entiendo lo que siempre quisiste para mí. Y la empresa. Peppermint, tienes que hacer las cosas a tu manera. No cambies nunca. Me parece que tenemos que ponernos al día. Y eso me encantaría. Ah, Chai. Me encantaría ayudar, pero creo que no encajo en ningún puesto. Así que mejor me voy. Chai, creo que tú ya sabes que eres especial. Aprovechas al máximo lo que la vida te ha dado y logras cambiar las cosas. Es la clase de actitud que hace falta aquí. Y el proyecto Armstrong necesita un embajador, un líder, una auténtica estrella. ¿Te interesa? Hm. I believe. I believe. I believe. I believe. The love you talk about with me Is it true? Do I care? Honestly, you can try To wipe the memories aside But it's you that you erase Cause there's no place that I could be without you It's too far to discard the life I want you Honestly, all the weather storms I bring Are just a picture of my muse Cause when I think of you is mine And allow myself the time To lead into the life we want I feel love, honestly I feel love Is honestly I believe You mean the best that life can bring I believe in it all Honestly, you can try Your heart is just as long as mine Is it ours To let go Cause there's no place that I could be without you It's too dark to discard the life I want you Honestly, I think the world is not enough To cover up the pain in us Cause when I think of you is mine And allow myself the time To lead into the life we want I feel love, honestly I make a joke so you must laugh I break your heart so you must ask me Is this the way to get us back? I don't know Honestly I don't know Cause honestly There's no place that I could be without you Honestly There's no place that I could be without you I could be without you Cause there's no place that I could be without you Cause there's no place that I could be without you Cause there's no place that I could be without you Entonces ¿Aprenderás a tocar la guitarra? Ah, hay que practicar Necesito un plan B Por si esto no funciona ¿Aprenderás a tocar la guitarra? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Esto es imposible. Son señales de espectra. Aparecen por todo el campus de Vandeley. ¿No lo habíamos desactivado? ¿Será algún plan B? Es Kale. No me sorprende de ese desgraciado. Ojalá hubiera alguien que inspeccionase esos puntos. ¿Qué estás insinuando? Que lo haga usted, señor Chai. ¿Te hace otra ronda para ver qué ocurre? No parece que tenga alternativa. ¡Suscríbete al canal! Sí que hay señales que interceptar, pero no podemos celebrar la victoria solo un momentín. No hay victoria hasta saber que hemos acabado. Esto no es un videojuego, Chai. No puedes vencer al jefe y quedarte tan ancho. Pero ¿y si lo es, Peppermint? ¿Y si lo es? Te aseguro que no. Ahora deja de remolonear e investiga esas señales de espectra que hemos descubierto. Sé que hemos tenido altibajos, pero tengo que decirlo. Lo conseguimos, Peppermint. Espero que hayas aprendido algo de esto. Anda. ¿Había una lección? Diría que esperabas que el proyecto Armstrong te diera un atajo a lo que siempre habías querido. ¿Cierto? ¿Y no es como ha acabado la cosa? También cierto. ¿Y te has dado cuenta de que debes esforzarte para obtener lo que quieres? Ya veo por dónde vas con esto. En fin, esa es la lección que yo saco. Pero supongo que tú tardarás más en metértelo en el coco. Chai, sé que hay temas más acuciantes, pero he pensado en probar una cosa. Miedo me da. Cuenta. Entendemos cómo funcionan tus habilidades, pero ¿hasta dónde podemos llevarlas? Ya me huelo un montón de trabajo al canto. He creado un programa de retos. Quiero ver cuánto podemos superar como equipo. Es una prueba de resistencia de nuestra capacidad de supervivencia. No estoy para pruebas. También podría ser divertido. Depende de cómo se mire. En fin, la cosa es que ya está hecho. Si quieres probarlo, ¿me dices? Peppermint me preocupa un poco. Yo no le daría importancia. Tú apóyala. Tú has luchado, sí, pero ella ha librado una gran batalla emocional. Estoy segurísima de que quiere cerrar este capítulo. Ya. Iré a buscar las señales de Spectra para ayudarla. Buena idea. Ni siquiera yo sé que debemos esperar de eso. Así que será mejor que te prepares. Incluso con todo acabado. Pareces tensa. Es mi forma de ser. Intento calcular todos los riesgos. Eso sí, te has calmado un poco desde que nos conocimos. Estoy de acuerdo. Me centro mucho en todos los detalles, pero relajarse es agradable. Además, todo el mundo es muy distinto. Te hace cambiar la perspectiva. Ya. Yo tampoco estaba acostumbrado al trabajo en grupo, pero es divertido. Bueno, aun cuando no es divertido, como mínimo es estimulante. Yo tampoco estaba acostumbrado al trabajo en grupo, pero no es divertido. Yo tampoco estaba acostumbrado al trabajo. Yo tampoco estaba acostumbrado al trabajo. Señor Chai, ¿le he mencionado mi inclinación por la moda? No Y jamás habría adivinado que fuera algo que te gustara Creo que el señor Macarón me programó en secreto para darle consejo ¿Por qué me lo cuentas? Porque he descubierto un modo complejo de convertir engranajes en atuendos Eso no tiene ningún sentido, pero me intriga Así que adelante, prueba con mis diseños ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Entonces pasamos de ellas? No, hay que investigarlas, claro. Pero te tenemos a ti y al equipo. Sea lo que sea, podemos con ello. Sí, pero antes hay que encontrarlo. Bueno, Peppermint ha ubicado las zonas del campus donde están, así que solo hay que ir a buscarlas. Vale, pues me pongo con el tema. ¿Cómo te diste cuenta de que Peppermint era su hija? Roxanne siempre marcaba una línea muy rígida entre el trabajo y lo personal. Lo entiendo en cierto modo, pero creo que hasta ella ve que no puede ignorarlo. ¿Crees que hará las paces con Peppermint? No sé si es algo que se deja atrás rápido. Parece que llevan mucho tiempo distanciadas. Pero eso será parte de mi plan de reparación en tres fases. Reparar a Cinnamon, a la empresa y a la familia Vandeley. Eso es mucha cosa. Eh, comparado con lo que hemos hecho, no es nada. Me alegro de volver a verte en pie. El señor Macarón aún está en ello, pero estoy mejor. Tengo que decir que vencer a ese robot gigante ha sido de lo más molón que he visto. Si usted lo dice, señor Chai, es un logro adecuado. Creo que podrías tener futuro sobre el terreno. Le he pedido al señor Macarón mejoras a tal efecto. Pese a que tiende a evitar la confrontación, creo que me ayudará. ¡Qué ganas tengo de ver la nueva versión! ¿Qué opinas de las señales que hay en el campus? Es bastante alarmante. ¿Pero hacen algo acaso? No, y eso es lo sospechoso. La señorita Peppermint parece especialmente preocupada. Bueno, si tiene que ver con Kale, vamos, dudo que lo deje pasar. Sería prudente que usted la ayudara, señor Chai. Embajador del Proyecto Armstrong. No suena nada mal. Estaría bien si me pagaran. Pero por algo hay que empezar. Tengo que decir que el rollo ese de salvarme es de agradecer. ¡Vaya, eres una caja de sorpresas! ¡Al помpecante! ¡Gracias! ¡Gracias!